Lo tenemos a Federico González, consultor político, analista. ¿Cómo va, Federico? Qué placer tenerte. Gustavo Tubio y Raúl Vázquez. Te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atender un feriado, ¿no? Me imagino, te estamos molestando. Pero bueno, así somos. No hay problema, no hay problema. Estamos hablando ahora puntualmente, me sigue llamando mucho la atención, ¿no? Te voy a lo que tiene que ver con lo internacional, ¿no? Me sigue pareciendo increíble que haya sucedido lo que sucedió el sábado pasado. Ahora lo tenemos ahí a Nelson Castro trabajando en la zona de conflicto con tanta gente desaparecida. Y, por supuesto, las implicancias que esto va a tener a todo nivel internacional. Y, por supuesto, como vos lo sabés muy bien, Federico, ¿no? Cada vez que pasa algo en el mundo afecta a la Argentina, ¿no? Pero tu mirada sobre todo esto, ¿cuál es? Antes de meternos en lo local. Mira, yo la opinión que puedo tener es más o menos la opinión de un ciudadano que es un analista internacional que entiende el trasfondo geopolítico que puede haber en el tema. Pero bueno, como ciudadano, pienso que este tipo de cosas siempre te hacen pensar en categorías muy básicas, que es que el mal existe y que está a la orden del día, que siempre ha existido, que sigue existiendo, que quizás vas a seguir existiendo porque es inherente a una parte de la naturaleza humana o a algunos miembros de la naturaleza humana. Mira, me viene a la mente algo que yo leí hace unos años, un libro sobre el tema de la psicopatía. Mira, el nivel de psicopatía que hay en la población era más o menos aproximadamente un 7-8%. Un 7-8% de la población son psicópatas. Perdón, bueno, después hay que ver qué quiere decir eso exactamente, los diferentes matices y demás. Pero bueno, hay, digamos, una mirada quizás simplista, pero no por eso menos real, indica que siempre lo humano es una mezcla de naturaleza y cultura. Entonces cuando se mezcla la propensión psicopática, que está arraigada en el ser humano como organismo biológico, porque por ahí en otros momentos para sobrevivir había que ser un poco psicópata, si no, no ir a matar o morir. Y bueno, eso debe estar en la genética o en una parte de la genética y cuando están dadas las condiciones sociales, absurdamente o no, aparece eso que para mí es el mal. Porque una cosa es la política, otra cosa es hacer una revolución, otra cosa es defender los intereses y otra cosa es el maquiavelismo llevado a ultranza. Mato civil, mato bebé. Fede, me obligás a llevarte al terreno local y preguntarte cuántos psicópatas ves en la política argentina. Hay varios, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama sociopatía. Claro. Bueno, que es un estadio menor, viste, dentro de la psicopatía, también está el psicópata perverso que goza haciendo sufrir a lo demás y después está el maquiavelismo. El maquiavelismo que es el que no es que quiera hacer un mal, sino que lo único que le importa es su fin, el maquiavelismo. Y bueno, todos los seres humanos son descartables, sirven solo para satisfacer un fin. Y bueno, a ver, si hiciéramos una escala de... Yo no me voy a meter en ese terreno, pero en el fondo lo pienso, no me meto porque es muy complicado. Pero yo creo que de los cinco candidatos, bueno, hay algunos que son un poco más psicópatas que de otros, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Federico Rolba, que te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vos sabés que, bueno, obviamente la carrera presidencial ya entra en lo que podría denominarse la recta final, ¿no? Estamos muy cerca del 22 de octubre. Yo, viste que los feriados uno se permite leer y tal vez analizar un poquitito más fuera de lo que implica la vorágine de la actualidad y del día a día. Hoy estaba leyendo en uno de los diarios principales de la Argentina que hacían un resumen de un montón de encuestadoras y sinceramente, a ver, no quiero hablar mucho de las encuestadoras porque sabemos que no han tenido un pasado cercano bastante certero, pero sí es cierto que indica una cuestión y, como siempre decimos, por lo menos nos muestra una foto. No sé si para mi sorpresa o no, porque realmente no importa lo que yo pienso, pero me importa más lo que vos nos podés comentar. En todas las encuestas, o en la gran mayoría de las encuestas, la pelea es mi ley y masa, salvo en una, creo, de siete, ocho encuestas que están mostrando y comparando. Bueno, yo no quiero preguntarte qué es lo que pensás vos, pero sí me gustaría preguntarte qué pensás de esta cuestión donde se empiezan a definir ya, con vistas, obviamente, el 19, ya no me imagino una primera vuelta, pero ¿cómo lo ves vos? Y bueno, mirá, yo te voy a enganchar la respuesta a esta pregunta con la primera. La primera es, bueno, ¿qué pienso y que el mal existe? Y respecto a esto, ¿qué pienso? Lo voy a decir sin enfemismo, y que los boludos también existen. Eso es lo que pienso. ¿Y qué puedo pensar? Entonces, me parece que hay todo un gran... Esto va más allá de si Matza sería buen presidente, si Bullrich sería buena presidente, o si Milley sería buena presidente. Eso ya es otro tema. Pero las boludeces que uno escucha, y además tienen que ver con los resultados, con el posicionamiento de cada uno, es como que uno no puede creer. Yo no salgo de mi asombro. A ver, que aquí... ¿Qué cosa? A ver, danos ejemplos. Te voy a dar ejemplos. ¿Qué cosa que está llamando tanto la atención? Si no, esto es muy abstracto. Bueno, para todos, reparto para todos por igual. Dale, dale. Bueno, el otro día, un adolescente de 15 años me decía, 15 años, no estaba hablando de primaria, dice, bueno, en mi escuela, con Urbano, Francio Varela, escuela pública, bueno, los pibes están todos con... Se les agarró, no sé dónde sacaron, que si gana Milley les van a dar 100 dólares. No es que... Esas otras, es una sobre la dolarización, y es que el 37% de los que votan a Milley piensan que un dólar va a ser equivalente a un peso. Bueno, entonces, bueno, mitos urrubanos, ¿no? Bueno, después, el otro día, me dice una chica que estudia Derecho en Roma de Zamora, dice, bueno, fui a la facultad y todos me estaban preguntando, me preguntaron, pero va, todos, por lo menos cuatro o cinco, me preguntaron si Patricia Bullrich el día del debate estaba borracha. Bueno, porque decían que estaba borracha. Bueno, yo te digo sinceramente, yo entiendo las joditas, entiendo, digamos, que se dicen cualquier cosa. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Porque yo puedo decir, no la votaría Patricia Bullrich, pero ¿dónde sacaron que la pregunta es, estaba borracha? Pero están las partes de la sociedad argentina, se han vuelto locos. Bueno, y después, uno para todos, y Sergio Massa. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, más que los datos, la inflación, ¿qué es eso? Allá uno pierde, en ese momento perdés la cuenta, cualquier cosa, el número, el dólar. Sin embargo, ese es el que nos va a salvar, porque el argumento es que, no, pero ese es el que va a bajar la inflación. Entonces, si vos me decís, no, pero igual, entonces puede haber un argumento, a pesar de eso, pero no, es que no hay argumento, es que me gusta pensar, mirá, la conclusión es que me gusta pensar eso, y me gusta pensar eso y lo pienso, así, sin anestesia, lo pienso y no se me, no hay, viste que se perdió el pensamiento crítico, sí, pero hay un primer hermano en el pensamiento crítico, es el reflexivo, no podemos reflexionar, es como que decimos cualquier cosa y nos parece una razón razonable, qué sé yo, no sé. Creo que, y con Milley me parece que hay un profundo malentendido, cuántas, mirá, ahí yo la reivindico a Mirta Legrán, porque viste que a veces se dice que Mirta Legrán es la única que pregunta lo que se pregunta, parte de lo que le pregunta a la gente. Cuando el otro día estaba Milley y Fátima Flores, y en un momento esa quedó como anulada por un intercambio de ellos, y dijo, son raros, son raros, y bueno, ¿qué dice yo? Son raros, ahora uno puede decir, bueno, son raros, pero no sé, los voto igual, pero ahora, reconoceme que son raros, no me digas que, no me pases el liebre por gato, porque que son raros, son raros, no me importa, Fátima Flores, pero que mi ley es, es, yo lo que no entiendo es, entiendo que alguien diga, bueno, más si, me tiro a la pileta, es el, hasta te diría que la puedo entender, ahora la que no puedo entender, es que, ah no, aguante mi ley, porque nos va a sacar de, ¿de dónde sacaste eso? Por ahí nos saca, porque como decía Borges, incluso con esto, el universo es tan misterioso, que hasta podría ser que existiera la Santísima Trinidad, decía Borges, ¿qué es eso? Por ahí mi ley es un fenómeno, pero tenés la duda, por lo menos, bueno, sí, está bien, de lo malo me quedo con mi ley, esa te la entiendo, ahora que me diga, aguante mi ley, porque mi ley es, en la casta, que estamos locos, perdón, eso es lo que pienso. No, está muy bien, Federico, vos sabes que, a ver, uno imaginaba, que este voto, que en principio fue bastante visceral, podría ser un poco más pensado ahora, y en ese punto, en muchas encuestas, uno la ve a Patricia todavía tratando de ubicarse, ¿no? Yo pensaba también, junto por el cambio, pareció vivir una suerte de crisis de identidad, ¿viste? Entre el sector conservador y de derecha, y de alguna manera, otro sector, junto por el cambio, que buscó ampliarse hacia el centro, ¿no? Estoy hablando de la interna, y sobre todo previo a las PASO, donde creo que, veníamos analizando estos días, ha dejado varias heridas, y tal vez eso, es lo que no le permitió, lo que no le permitió en principio a Patricia, abocarse de lleno a la campaña, y con un discurso unificado, y demás. ¿Vos crees que eso todavía sigue sucediendo, o esas heridas siguen abiertas, y por eso, en todo caso, tal vez Patricia no está del todo ubicada, en lo que representa, no, está tercera en varias de las encuestas, ¿no? Mirá, yo creo que, que algo de eso puede haber, podemos conjeturar, algo de eso hubo, se mejoró un poco, pero ahí, a mí me parece que acá, si sos, la metáfora del médico, yo diría, bueno, pero, no, no, no es, esto no es, este, virósico, esto es bacteriano, ¿viste? Cuando los médicos dicen, no, no busquemos por acá, yo creo que acá el problema, que no entiende, juntos por el cambio, y menos Patricia Burry, y eso me consta, porque yo, viste, uno habla con todos, no entienden que, viste eso de, es la economía estúpido, ¿te acuerdas? claro, sí, sí, bueno, acá son los jóvenes, acá el problema son los jóvenes, el problema es que el 50% del padrón, tiene menos de 42 años, y hay un, casi un 28, 30% que tienen, menos de 25, entonces, todo eso, que si es más de derecha, si es más de izquierda, si es más Patricia, si es menos Patricia, si no lo ve, si más, no tiene nada que ver, nada, pero cero que ver, eh, mirá, yo hacía esta metáfora, supongamos que Patricia Burry se está, va a un teatro, el teatro está oscuro, está la gente, pero ella no ve al público, y entonces se manda con todo su speech, de, bueno, que tengo coraje, que el cambio es profundo, que, una ética de convicciones, del orden, bueno, ahora de pronto, cuando termina de dar el discurso, se prende la luz, y resulta que, de la mitad del centro, hacia un, no sé, hacia la derecha, la izquierda, lo mismo, la mayoría son jóvenes, yo creo que ahí te das cuenta, que me equivoqué en lo que dije, porque, porque le hablaba, me interro, uno tiene como un interlocutor imaginario, esto no tiene que ver, mi público, no, el interlocutor imaginario, Patricia Burry, es una argentina, una argentina, que tiene entre 35 y 50 años, y entonces a ese le tenés que hablar, porque, bueno, conoce, es el que estuvo harto, o sigue estando harto del kirchnerismo, pero los jóvenes están en otra película, y vos sabés que yo muchas veces dije públicamente, yo creo que la única manera que Patricia realmente puede remontar, es que le hable a los jóvenes, pero no, hablarle a los jóvenes, ¿qué le tenés que decir? no, no, espera, escuchá, porque esto es importante, esto es importante, a los jóvenes, no le tenés que decir, tomate un vinito el día de la primavera, porque ahí, y que sos, ahí sí, que, cuando después te dicen, viejo meado, ahí sos viejo meado, y patético, porque encima, te querés hacer el vivo, y no te sale bien, bueno, a los jóvenes hay que hacerles propuestas concretas, a ver, propuestas concretas, es primera vivienda joven, empleo joven, emprendedor joven, los jóvenes son realmente la fuerza de, de un cambio profundo, si no, si no son los jóvenes, ¿qué son? acá necesitamos empresas, porque las empresas dan trabajo, entonces, bueno, pero ¿quiénes la van a liderar a las empresas? los jóvenes, en el mundo hay un gran movimiento del joven emprendedor, acá en Argentina tenemos el joven intrapreneur, el que, el nómade digital, el que, el, el, bueno, a ver, los jóvenes hoy la tienen clara, como decía Adelina D'Alessio de Viola, no sé si se acuerda, sí, claro, lo que pasa es que los argentinos no quieren ser proletarios, quieren ser propietarios, y los jóvenes quieren genuinamente progresar y ganar dinero, ¿a qué me estás hablando? los jóvenes de clase media, bueno, ponele que sí, y los jóvenes de clase baja, algunos son emprendedores, pero nunca escucharon hablar de la palabra emprendedorismo, no, no saben, que, que, que la fuerza, o el potencial, que tienen, en un país donde está todo por hacerse, en ese sentido, hay que hablarles en serio a los jóvenes, y tener, porque además, y te concluyo, nadie les habla, porque Milley tampoco les habla, Milley, que se generó una corriente de simpatía, y como los jóvenes son rebeldes, quilomberos, y tienen ídolos, bueno, lo pusieron a Milley, en ese lugar, pero no es que Milley dice algo concreto para los jóvenes. Justamente eso te iba a decir, porque Milley no le ofrece demasiadas propuestas, pero sí es cierto que utiliza, un poco sus códigos, y un poco las herramientas, Milley tiene una presencia enorme en TikTok, en Twitter, en Instagram, y demás, donde están los jóvenes, eso es real. Pero por supuesto. Y en ese sentido, capaz que uno empiece a entender, por qué los jóvenes también plantean a Milley, como eventual solución, pero claro, pero hay, no es una cuestión de a ver, cómo me hago el vivo en TikTok, porque en eso no vas a ganar, ahí es, y te digo más, por eso yo soy profesor universitario, yo soy de otra generación, pero mis alumnos tienen 20 años, y yo eso lo veo, ¿qué es lo que veo? Que hay un 35% que son los transgresores, los que serían los quilomberos de quinto año, que el único que les interesa es zafar, que lo del rincón del vago, el altizo, yo como me copio, y les, a ver, como decimos, les chupo huevo todo. Bueno, ahora, después hay una masoría silenciosa, donde hay muchas mujeres, que son aplicados, estudiosos, quieren orden, se embolan, cuando los profes, no hacemos los boludos, y todos se copian, vienen y te reclaman que pongas ley, que leen en el mérito, y bueno, y quieren progresar, y después están en LinkedIn, y quieren, bueno, tener un buen laburo, y no es pecado eso, bueno, a eso nadie les habla, porque Millet lo que dice es, buscad el reino de la libertad, y todo lo demás se os dará por la añadidura, y es religioso ese mensaje, vos a un mensaje religioso, ya con lo único que le ganás en ese nivel, es creando otra religión, eso no se puede hacer, y además, la corriente de empatía que tienen los jóvenes, no la podés igualar, pero lo que sí podés hacer, es sentarte, pensar, y decir, bueno, a ver cómo lo toco a estos jóvenes, que están orientados al mérito, a la responsabilidad, a la autogestión, es decir, el joven que, bueno, que quiere hacer bien las cosas, sí, pero Patricia, no pensás vos parecido, sí, bueno, explícáselo, bueno, vos sabés que yo, lo he hablado con muchos dirigentes, de Junto por el Cambio, todas me dicen que sí, pero nunca, es que tengo razón, pero después no lo hacen. Evidentemente, hay un problema severo en la comunicación, Fede, son las 11 de la mañana, interesantísimo, me encantaría seguir, y en otro momento, me gustaría profundizar, esta historia de la comunicación, cómo hablar con los distintos sectores sociales, que me parece clave, en este momento, y yo vengo percibiendo, que esto se está haciendo mal, evidentemente, y vos me lo confirmás, con lo que acabas de decir, te mandamos un abrazo. Igualmente, gracias por el llamado, chau. Gracias, Federico González, el consultor político, clarísimo, clarísimo en este punto. una mirada muy interesante, sobre la crisis de la comunicación, también en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.